Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una aforía, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trégame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe, hoy se sale Ser buena y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conocen no me señales Ya yo me conozco tus males como Héctor el Padre Yo salgo pa' la calle con dos mija normales Yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero Yeah Tirando billete adentro el putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo neto ya déjense en paz Me importa un carajo con quien te vas Pila tu man que ya no me hace falta Y ahora tengo sagradas de más Tengo la blanquita que me hace las plans La roquerita que se lo meto con T-Bans La fiesta, la rubia, mordé Los chieses sin contar to' a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelea ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece A mi dile que por mí no obrece Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me endereces Yeah Se me jodió la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cúpido se la vacié No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Sigue tu camino que sin ti me va mejor Gracias.